La Cuarta Transformación conquistó el corazón de los mexicanos en 2018 y lo va a refrendar con el triunfo de este año, aseguró la candidata de Morena, Partido del Trajo y Partido Verde Ecologista de México a la presidencia, Claudia Shebaupardo, quien apostó por la continuidad, consolidación y avance del proyecto de la nación de la 4T durante su visita a Gómez Palacio Durango. Expuso que la continuidad de la transformación implica proyectos específicos para Durango, como es la conclusión del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que implica la tecnificación del campo para aprovechar mejor el uso y la distribución de este recurso. Este no es un tema personal, no lo veo nunca como algo individual, jamás. Nosotros venimos de un movimiento social que conquistó el corazón del pueblo de México en el 2018 y este proyecto social es el que va a triunfar en 2024, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar a la presidencia de la República. Por eso hizo un llamado a los miles de simpatizantes de Durango que le acompañaron para que voten parejo para todos los partidos del movimiento Morena-PT y Partido Verde, con la finalidad de consolidar el Plan C, que garantice la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senado de la República. Detalló que la 4T es la única vía para garantizar la continuidad de programas sociales, como la pensión de adultos mayores y becas para jóvenes de preparatoria, además de impulsar nuevos como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y becas para niños y niñas de primaria secundaria de escuelas públicas. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.